Cuando se trabaja con cadáveres y específicamente cuando se trabaja en la morgue, hay que respetar algunas reglas. No solamente las reglas de higiene, sino reglas que van un poquito más allá. La primera de ellas es, nunca te lleves los muertos a tu casa. Lo que sea que has visto, lo que sea que has tenido en tus manos, déjalo ahí. No te lo lleves a donde vives. La segunda, trátalos con respeto. Es importante, no sabes lo que pueda pasar, no sabes quiénes eran, lo que hicieron, lo que no hicieron, de dónde vienen. Muchas veces son cadáveres anónimos, trátalos con respeto. Y la tercera, si la cosa se pone muy fea, salte. Pero por supuesto, de eso le voy a platicar más adelante, porque esta noche relataremos algunas historias de la morgue. Relatos del lado oscuro. Fantasias. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Para muchas personas relacionadas con el servicio médico forense, con la medicina legista, con las autopsias y en general con las técnicas forenses, seguramente me podrán decir que gran parte de lo que se cuenta en las morgues son fantasías, son leyendas urbanas, son mitos o bien amables equivocaciones. Por eso es importante señalar varias cosas. Primero, cuando una persona muere, se inicia un complejo proceso que termina con la destrucción total de los tejidos y la liberación de todo aquello y la reincorporación al entorno, al medio ambiente. La muerte no es inmediata, es un proceso biológico. Y como tal, ocurre en diferentes etapas. Por ello, la tafonomía, la ciencia que estudia la descomposición de los cadáveres, ha establecido numerosos procesos paralelos, simultáneos, algunos alternos, que llevan a la total destrucción del cadáver. Sin embargo, en el proceso pueden ocurrir muchísimas cosas. Mientras un cuerpo está en los primeros momentos, puede desarrollar todo tipo de cosas extrañas, desde sonidos. Por ejemplo, liberar gases, flatulencias, fartos o como quiere usted llamarle, producto de los gases que se han acumulado. Esto ocurre básicamente porque los procesos biológicos que se iniciaron en el organismo continúan después de muerte. Es decir, dentro del órgano digestivo, existen numerosas bacterias que continúan haciendo su labor y liberando gas. Cuando este gas llega un momento en el que tiene suficiente cantidad acumulada y se ejerce presión, finalmente se liberan los esfínteres, de forma involuntaria. Al vulnerarse el esfínter, se libera gas. Es un gas hediondo y puede ser muy sonoro. De la misma forma, también puede liberarse orina o materia fecal, producto de la liberación de los esfínteres. Algunos fenómenos menos frecuentes son los lamentos. Algunos cuerpos, cuando su estado es suficientemente conservado, la causa de la muerte no ha sido destructiva. En cuanto, por ejemplo, a la caja torácica, no ha habido daño en la parte de la garganta y en general el cadáver se encuentra completo. Pueden presentar un fenómeno muy peculiar en donde se puede escuchar un lamento. Este lamento es producto de los mismos mecanismos de descomposición. Al ejercer cierta presión, comienzan a oprimir los pulmones que, aún después de muerto, conserva una cierta cantidad de aire. Esta presión llega a un punto en el que vulnera los mecanismos de la garganta y se libera un sonido. Generalmente afecta las cuerdas vocales bajas, por lo que el sonido suele ser un lamento parecido a un Este lamento, si bien no es cotidiano ni ocurre todo el tiempo, sí puede ser perfectamente justificado. Pero no es lo único. También pueden presentarse otros fenómenos. Por supuesto, descartemos el crecimiento de cabello y de uñas. Eso no ocurre en una morgue ni, aunque fuera real, existiría por el breve tiempo en el que permanece un cuerpo. Pero hay un fenómeno que es conocido como el signo de Lázaro. El signo de Lázaro es un fenómeno que se presenta cuando movimientos reflejos ocurren en el cuerpo de una persona fallecida. Normalmente, cuando la persona fallece y comienza el proceso de descomposición, los nervios continúan activos. Y si bien el cerebro puede haber perdido toda función, la médula espinal no. Por consiguiente, reflejos como los reflejos de contacto, las cosquillas, los reflejos de dolor, pueden ejercer cierta acción. Y, en algunos casos que se han documentado, el signo de Lázaro puede llegar incluso a mover manos. La mayoría de las veces se trata de pequeños movimientos. Apenas un pequeño movimiento en los dedos, una contracción, ya sea en las manos o en los pies, un parpadeo, el movimiento del gesto facial, muy raras veces. Pero, por lo regular, son movimientos leves. Los movimientos más fuertes que se han podido documentar en cuestión de medicina forense y de tafonomía. Es el movimiento de una mano que se separa del cuerpo e incluso una mano que se sube a la altura del pecho. Puede ser muy impresionante, pero es un fenómeno perfectamente natural y explicable, dado que los nervios continúan activos. Y, si bien no hay un cerebro que coordine los movimientos ni nada de esto, la médula sigue estando interconectada. Se requiere que el cuerpo esté en buenas condiciones. No es durante mucho tiempo estos fenómenos. Sin embargo, cuando se habla de fenómenos paranormales, la situación es muy diferente. Vamos a dejar de lado los fenómenos totalmente naturales. Estos sonidos que le he explicado a este lamento. ¡Ah! Y en ocasiones, los movimientos de manos, el poder tocar a alguien. ¿Sí? Es frecuente que se reporten pequeños movimientos y la gente se espanta mucho. ¿No? Es totalmente explicable. Pero la historia que le voy a contar ahora va un poquito más allá. Déjeme que lo lleve atrás en el tiempo. Son los años 60's. En la Ciudad de México, en México, la autoridad ha decidido mejorar el servicio forense que existía en la capital. Y por ello han construido un edificio nuevo. En 1958 se inicia la construcción. Para 1960 comienza operaciones. Para aquella época era un edificio bastante moderno. Tenía gavetas refrigeradas para almacenar los cuerpos. Tenía una sala de preparación, una sala de autopsias, una sala de recuperación de órganos, de ropas, de todo lo que fuera. Tenía un área para los visitantes. Para que pudieran validar que esa persona era su familiar para el reconocimiento. La sala de reconocimiento. Era una instalación bastante moderna. Aún para los cánones de la época esto resultaba bastante bueno. En ese sitio llega a trabajar una mujer. Su nombre es Elenita. Vamos a llamarle Elenita. Esta señorita era una mujer de unos cuarenta y tantos años o cincuenta. Hija única de una familia conocida y respetada de la Ciudad de México. Su padre había sido durante muchos años médico legista. Y aparte también había sido forense y había sido una personalidad. Ella había crecido con este tipo de cosas y cuando tuvo oportunidad de comenzar a trabajar, ya que no se le había permitido estudiar medicina, empezó a trabajar con un amigo de su padre que era un afamado médico forense de aquellos años. Su trabajo era generalmente administrativo. Ella no hacía autopsias ni abría cuerpos. Para eso estaban los técnicos. Pero con el paso de los años se había desarrollado una extraordinaria confianza. Aquel hombre encargaba especialmente Elenita. Algunos casos que resultaban o muy destacados o de personas que correspondían con una familia encumbrada o importante de la política del momento y a la que había que dispensar un cierto trato. Pero también se le reconocía por su pulcritud y por todo este trabajo ordenado y limpio. Habían pasado tres años desde que se había inaugurado la instalación, cuando una tarde, 1963 más o menos, ha recibido una llamada cerca de las seis de la tarde. Su horario de trabajo era de ocho a seis. Es su jefe, el doctor, que le está pidiendo que por favor permanezca ahí, que no se retire y que avise a los dos técnicos que también lo esperen. Los técnicos forenses son los que se encargan de mover el cuerpo, de retirarle la ropa, de colocarlo sobre la mesa de Magnani, que es la mesa donde se abre el cadáver, etc. Son los que hacen la preparación. En este caso, ella lo que hacía era tomar nota, recibir los documentos, etc. El caso es que el jefe le avisa, no se vaya Lenita, necesito que usted personalmente reciba el cuerpo de una persona del sexo femenino que va para allá. Es importante que se atienda el caso con toda diligencia y con toda discreción. Y que usted por favor se encargue de la recuperación y del correcto trato del cuerpo. No, es una persona cercana. Eso era importante. Así es que esperan un rato más, cerca de las siete y media. Aparece en la puerta una ambulancia de la Cruz Verde, que era un servicio similar al de la Cruz Roja que existía en la Ciudad de México. Lenita contaría tiempo después, ya siendo una persona muy mayor su experiencia en ese momento, pero lo primero que le llamó la atención fue el hecho de que llegara una ambulancia. Normalmente los cadáveres no los recogen las ambulancias. Es decir, estos servicios médicos lo que hacen es recoger heridos. Si en el trayecto fallece, cuando llegan al hospital hacen entrega del cadáver. Pero no llevan el cadáver al servicio médico forense. Así es que le llama la atención que haya llegado esta ambulancia de ese servicio a entregar un cuerpo. Se bajan dos muchachos jóvenes, que son los ambulantes, los técnicos en medicina, quienes nerviosamente entregan algunos documentos. En realidad está muy incompleto el expediente. Apenas traen una hoja muy rara que viene de la agencia del Ministerio Público ordenando la entrega del cuerpo. Carece de información, un expediente no trae los anexos que normalmente traen. Es decir, los documentos que avalan, las evidencias, lo que sea que haya habido. Únicamente explica la edad, el nombre, no le es familiar el nombre. Obviamente el sexo, algunas características, como posible causa de muerte. Es suicidio por ingesta de barbitúricos. Los muchachos aquellos bajan el cuerpo, lo colocan en una mesa de ruedas y se retiran. Cuando Elenita, la secretaria aquella, se voltea para buscarlos y pedirles que por favor le acompleten los documentos, etc. Los muchachos han salido disparados. Como fuera, ese es el cuerpo que le han encargado. Así es que los técnicos vienen, los dos muchachos que trabajaban ahí, llevan el cuerpo a la sala de preparación, en donde comienzan a notar dos o tres cosas. Lo primero, es una mujer de unos 30 años. Lleva un vestido negro. No es un traje de gala, pero es una ropa extraordinariamente fina. Cuando Elenita se acerca a ver la ropa, la etiqueta, observa que es una marca que pertenece a una prestigiosa cadena de tiendas de ropa, de las más encumbradas de aquel entonces en la Ciudad de México. Después, observa que solamente tiene un zapato. Falta el segundo zapato. Pero también es de una marca muy reconocida, que no era popular, sino todo lo contrario. El cuerpo corresponde a una mujer de clase alta. De alguna clase muy acomodada económicamente. El cabello viene todavía con restos de un peinado crepé. En los años 60 se utilizaba un complicado peinado, que se llamaba crepé. Que era una cosa elaboradísima en la cabeza. Todavía conserva parte del crepé, aunque está un poco dañado. Revela que esta persona había sido arreglada previamente, poco tiempo atrás. Sigue adelante con aquello. Y es la hora de las manos. Al momento de tomar las huellas dactilares, se hace evidente que esta persona tiene huellas perfectas. Reflejo de que en su vida, muy probablemente lo único que lavó en algún momento fue su propia cara. No son manos de trabajo. Estas manos nunca han trabajado. Y las uñas conservan un manicure perfecto. Es una mujer muy guapa. Aún cuando ahora mismo presenta una tonalidad amoratada en la boca. Y presenta restos todavía de lo que escurrió durante las convulsiones cercanas a la muerte. Conforme continúan con aquello, encuentra dentro del vestido, en una bolsa, un papel doblado que probablemente quien haya levantado el cuerpo, se hace evidente que este cuerpo no lo levantó una autoridad, sino que algo tuvieron que hacer. Es todo muy irregular. A ella le sorprende esto. Aún así, toma el papel, lo abre, porque tiene que saber que llevaba el cuerpo. Y lo que se lee es un mensaje que dice, madre, perdóname por tomar esta decisión. El secreto que me llevó a ella, me lo llevo en mi alma y solo para mí. Era un mensaje muy extraño. Cierra el papelito, lo va a colocar en una bolsa donde guardan el zapato, la ropa, las prendas que llevara, para que el médico pudiera atenderlo en cuanto llegara, que no hubiera dilación. El cuerpo tendría que estar colocado en la mesa, listo para la intervención. Así es que continúan con aquello, le han encargado que ella permanezca ahí. Observa cómo empiezan a desabotonar el vestido. La giran, giran el cuerpo para desabotonar el vestido por la parte de atrás. Lo que revela parte de la espalda. Y entonces, alguien tiene esa bendita idea de traer un bebé. A Elena le parece absolutamente absurdo. ¿Quién dejó entrar a una persona cargando un bebé? Los dos muchachos que están ahí se quedan viendo y ella pregunta, ¿oyeron eso? Está llorando un bebé. ¿A quién se le ocurre permitir eso? Con un demonio. Y se dirige hacia la puerta para ver quién está ahí. Porque en primer lugar, una morgue no es un lugar en donde se pueda entrar así nada más. En general, al servicio médico forense había restricción. Solamente podía entrar algún familiar directo. ¿Y quién había sido tan torpe, tan falto de tacto de dejar entrar? A la sala de preparación, no a la sala de identificación en donde se prepara el cuerpo y se hace una labor discreta. En este caso, alguien había entrado ahí. Y con un bebé. Esto es un sitio muy poco limpio. No es apto para llevar un bebé. Así es que ella se acerca a la puerta y grita, oiga, por favor, vaya a la puerta. Le atiendo enseguida. Regresa a donde está con los técnicos que han dejado por el momento, previendo que haya por ahí algún otro niño o algo. Han dejado la labor. Les dice, miren, esperen un momentito. Voy a ir a ver al policía para que venga y se lleve a la persona. Así es que ella sale, camina. La entrada donde estaba el guardia de seguridad, los policías y demás, estaba un poquito retirado. Así es que camina, llega allá y le llama la atención al vigilante. Le dice, oiga, ¿por qué dejó entrar una persona con un bebé? El guardia, que seguramente estaba por ahí sentado en ese momento, tranquilo, porque ya era tarde, no había habido mucha actividad, se sorprende y le dice, no, yo no dejé entrar a nadie. No, como no. No, estamos allá en la mesa de preparación y estoy oyendo como llora un bebé. Dejaron entrar a alguien y seguramente está por ahí. Vaya y busque a ver dónde se metió esa persona. Yo no dejé entrar a nadie. La puerta está cerrada con llave. No, 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 no. Estamos oyéndolo. El hecho es que ella se regresa, vuelve al lugar donde estaba. Están los técnicos que están oyendo aquello, pero la situación es muy rara. Los dos muchachos están muy nerviosos porque aseguran que el llanto parece moverse, pero dentro de la sala donde ellos están. Esta sala de preparación está cerca de la zona de gavetas y parece que el ruido viniera de allá. Es una sensación rara. Ella también lo escucha como de todas partes, este llanto que viene de todos lados. Ella se mueve, va hacia las gavetas, abre una para escuchar a ver si era ahí. Luego va, se mete. Es una mujer de 50 años, no es una niña, no es una jovencita que se espante. Ha visto esto, ha visto cosas peores. Así es que no se espanta, simplemente le intriga saber quién rayos está ahí. El policía viene junto con otro de los guardias y no hay tal bebé. No entró ninguna persona con un bebé por ninguna parte. Están las cinco personas ahí. Se ha callado totalmente, ya no hay ningún ruido. Está todo en calma. Bueno, ¿qué es esto? Pues vamos a continuar. Los técnicos se acercan al cuerpo, los dos guardias se van alejando. En el momento en que lo vuelven a incorporar para terminar de desabotonar, comienza a escucharse de nuevo el llanto. Esta vez, ahí, ahí donde están, como si viniera de algún lado. Lo único que hay es más allá una mesa con una máquina de escribir. Los policías que estaban ahí, sin decir nada, salen disparados. Saben que no hay nadie en ese momento. Arriba, en el tercer piso, por allá, están unas secretarias de guardia en el edificio de la procuraduría. Hay gente, pero aquí, en este momento, no hay nadie. Solo ellos. Ella discretamente camina, marca por teléfono a la oficina donde estaba su jefe y va a preguntarle, doctor, perdone, ¿tarda usted mucho en venir? Cuando escucha la voz del hombre que le dice, buenas noches, doctor, soy Elenita, estamos en el área de preparación del cuerpo. Quería preguntarle, ¿por qué dejó entrar alguien con un bebé? Es la primera pregunta del doctor. A lo que ella responde, no, doctor, no hay nadie, no hay ningún bebé. Es un ruido que estamos escuchando y no sabemos qué es. Elena, salgan de ahí. Dígale a los muchachos que se salgan. Coloquen el cuerpo como esté. Colóquenlo en la gaveta. Así como está. Colóquenlo en la gaveta. Y salgan de ahí, por favor, cierren. Sálganse. Las veo temprano por allá. Sálganse. Ellos obedecen y en ese momento colocan el cuerpo. Algo que no era apropiado porque no se colocan así, pero bueno. Lo colocan ahí sin desvestirle. Colocan sus cosas, cierran la gaveta, apagan la luz y se salen. A la mañana siguiente llega, como siempre muy temprano, siempre llegaba antes de las ocho. Esto está en la puerta cuando llegan dos hombres muy bien vestidos. Son abogados, se presentan como abogados de la familia. Llevan consigo una orden de liberación de cuerpo, cosa que es muy inusual, como todo lo que había ocurrido. Llevan una carta y le piden a la chica que marque por teléfono a su jefe. Hace la llamada telefónica a la casa del jefe que no había salido todavía de casa. Y el jefe le responde, Elena, entregue los documentos, entregue todas las pertenencias, entregue el cuerpo. Momentos después, aquellas dos personas, aquellos dos caballeros muy bien vestidos, entran acompañados de un tercero que va vestido diferente. Ese no va vestido como abogado, sino como otra cosa. Ella los acompaña a este lugar, pide a los técnicos que saquen el cuerpo, que lo coloquen ahí. Momento en el que aquel hombre comienza a hacer un ritual. Un ritual. Los abogados le piden a los tres, a los dos técnicos de Elenita, que se salgan. Y aquel hombre comienza a quemar incienso y a hacer cosas y a hacer ruidos. Ellos están afuera, no les permiten que estén ahí, no les permiten que vean nada. Un rato después, el hombre aquel extraño se va, dejando tras de sí un olor a hierba quemada y a un montón de cosas raras. Llegan de una prestigiosa funeraria de la Ciudad de México. Entran los embalsamadores, la gente de la funeraria, y se llevan el cuerpo. No hay ninguna respuesta. Cuando ella pregunta, el doctor le dice, mire, no se preocupe, ya está resuelto eso, usted no tiene ninguna responsabilidad. Yo firmo el acta, ya está todo arreglado, no se preocupe. Usted siga con el buen trabajo. No era la primera vez que le tocaba saber eso. El lugar había quedado en silencio, solamente estaba este olor tan raro. Pasan dos días, cuando aparecen, cerca de las cinco y media, seis de la tarde, ya oscureciendo, aparecen los dos muchachos de la ambulancia de la Cruz Verde. Vienen muy preocupados porque les han llamado la atención, porque no entregaron los documentos completos, porque no entregaron el acta, porque ya les quieren fincar una responsabilidad. Le piden al Nita que los ayude. Ella les dice que sí, que claro, que ese día se fueron como tontos y no recogieron sus documentos. Así es que rápidamente redacta las cartas que le están pidiendo, se las sella, se las firma. Y por no dejarles pregunta, ¿por qué lo trajeron ustedes? A lo que los muchachos responden, nosotros no sabíamos. Nos mandaron a atender a una persona que estaba mal, a una persona que requería ayuda urgente. Cuando llegamos al lugar y tomamos los signos vitales, la persona estaba muerta, pero además estaba muerta de varias horas atrás. El cuerpo estaba frío. La persona que estaba ahí nos dio la instrucción de subir el cuerpo como estuviera a la camioneta y lo entregáramos en el CEMEFO y nos entregó este papel que yo le di. Bueno, pero ¿cómo es posible? Tal cual. Nos obligaron a cargarlo y a traerlo. Bueno, ¿y dónde era? ¿Cómo fue? Entonces aquellos muchachos le platican una situación muy rara. Cuando llegaron en una casa, en una zona elegante de la ciudad, entraron una chica de la limpieza, les abrió la puerta, les indicó cómo llegar al lugar, no los acompañó. En el interior, antes de entrar a la habitación, un hombre vestido elegantemente, les dijo las instrucciones que debían de cumplir, les entregó el documento, les dijo el nombre de su jefe, del que mandaba, etcétera, etcétera. Cuando los jóvenes entran en la habitación, se quedan impresionados. Según contaban, la joven mujer estaba tendida, con la saliva y el producto de las convulsiones saliendo de la boca, por un lado, en una habitación totalmente pintada de negro, que carecía por completo de ventanas, en donde había un enorme altar repleto de velas negras, rojas, con una serie de imágenes que no conocían, máscaras y cosas. Y un dibujo espantoso, que estaba colgado al centro de todo eso, en un marco enorme, con una serie de alfombras y cojines. Era un altar de adoración. Tuvieron que subir el cuerpo a la ambulancia y llevarlo. Los jóvenes lo único que querían era recoger sus papeles para liberarse de una responsabilidad legal y salir de ahí y no volver. Esta mujer platicaba esa experiencia y decía que, tiempo después, cuando ya había pasado todo esto, preguntó a su jefe, ¿por qué había sido todo esto? ¿Qué había ocurrido? Y el jefe simplemente le dijo, déjelo así. Usted no conoce tantas historias como yo. Créame, eran personas importantes. Pero tal como le decía, la gran mayoría de los técnicos forenses, de los médicos forenses, de los analistas, etc. relatarían estar acostumbrados a esto. Y sí, definitivamente lo tienen que estar. Tratar con cadáveres el olor propio de la sangre, el olor de los cadáveres en descomposición, de las materias internas. Abrir un cuerpo, aun cuando no haya empezado el proceso de descomposición, es bastante impactante el olor, todas las sensaciones. Así es que son personas con una peculiar experiencia y con una peculiar forma de enfrentarse a todos estos fenómenos. Es un trabajo. Y es un trabajo valioso. Es un trabajo que resuelve preguntas. El hecho de poder resolver lo que le ocurrió a esta persona, cómo ocurrió, qué fue lo que le sucedió, poder ayudar a identificar a alguien, poder tomar las huellas dactilares y posteriormente identificarle, tiene un valor especial. Es quitarle el anonimato a alguien. Es poderle dar un nombre, un descanso, que los parientes puedan encontrar algún alivio por lo menos. Así es que su labor es muy importante. No es mecánica. No existe tal cosa como una labor mecánica. Hace poco tiempo, leyendo una entrevista a la directora del Servicio Médico Forense de la ciudad de Puebla, en la parte central de México, esta persona aseguraba, esta doctora aseguraba que ella trata con mucho respeto a los cuerpos con los que trabaja. Que no le importa realmente si aquella persona era un indigente que murió de una congestión alcohólica una madrugada, si era un delincuente que murió ejecutado por las balas de una banda rival o si era una víctima de un feminicidio que había sido brutalmente asesinada por la persona que se suponía que la acompañaría y que la quería. Trataba con cuidado a todos. Explicaba que solía tener un ritual. Su ritual, a lo largo de 20 años de trabajo, era simple. Llegar, acercarse al cuerpo en la mesa de Magnani y explicarle. Voy a trabajar sobre estos restos para averiguar todo lo necesario, para saber qué fue lo que pasó, para ayudar a tus familiares a que sepan qué fue lo que te ocurrió, para conservar algunos rasgos tuyos y saber a futuro si alguien quiere o si alguien necesita saber tu identidad, saber que exististe, para cerrar tu tiempo. Solía hacer este pequeño discurso antes de empezar a trabajar. Era una forma de prepararse para evitar problemas. Y no es que fuera supersticiosa, por supuesto que no. No. Una persona que interviene cinco o seis cuerpos en un día, todos los días de la semana, algunos de ellos espantosamente mutilados, otros espantosamente descompuestos, debe de tener una cierta habilidad para saber lo que está haciendo sin afectarse. Sin embargo, narraba una experiencia rara. En cierta ocasión, recibe un cuerpo. Le entregan ya en la mesa preparado, listo para hacer la intervención y ver lo que había ocurrido ahí. Cuando se da la vuelta para colocarse los implementos, la máscara y demás, se escucha un lamento. ¡Ah! Obviamente, voltean a ver el cuerpo, porque están acostumbrados a ese tipo de cosas. Acto seguido, continúa colocándose aquello, cuando vuelve a escucharse, ¡Ah! No es común que ocurra dos veces. Los gases no se acumulan en tal cantidad tan rápido. Voltean a ver el cuerpo, y el cuerpo continúa estático totalmente. Sigue con aquello, y está a punto de terminar cuando se escucha nuevamente, ¡Ah! Pero esta vez, el lamento parece incluso tener modulación. No es solamente la exhalación de aire en los pulmones, sino... Esta mujer se voltea, camina hacia el cuerpo y le dice, le pido por favor, caballero, no conozco su nombre, pero le pido por favor que me permita trabajar. Mi trabajo aquí consiste en saber quién es usted, cuáles fueron las causas por las cuales falleció, y dar un poco de consuelo a quienes en algún momento reclamen su cuerpo. Por lo tanto, le pido de la manera más atenta que se abstenga de incomodarnos. Uno de los técnicos, que estaba por ahí muy cerca, se acerca y le dice, perdone doctora, ¿está usted regañando al cadáver? A lo que ella responde, sí. ¿Algún problema? Pero esas experiencias que son cuestiones cotidianas, ella lo decía no tanto porque hubiera un fenómeno paranormal, sino porque necesitaba de alguna manera liberar eso, sentirse cómoda. Pero existen otros relatos que llaman la atención, porque llegan a ser muy perturbadores. El primero de ellos, que le he contado el llanto del niño, era un caso muy peculiar. Pero existe otro caso que nos fue narrado también de la Ciudad de México. Este caso ocurrió en el mortuorio, en el depósito de cuerpos de un centro médico nacional. Esta instalación hospitalaria, consistente en siete hospitales de diferentes especialidades, es un hospital de altísima calidad, de altísimo nivel, no suele tener como tal una morgue. Lo que tienen es un área en donde colocan los cuerpos de las personas que han fallecido a la espera de que la funeraria vaya por ellos. También tienen una habitación habilitada muy peculiar. Es la habitación de la Dios. Es un espacio en donde los familiares pueden acercarse a su difunto para despedirse. Es una deferencia que tienen algunos hospitales de México que son públicos, son del gobierno, están al servicio de cualquiera, pero tienen esta deferencia. Y tienen este espacio que tiene escasamente cuatro gavetas y una cámara frigorífica para doce cuerpos. En este sitio no suelen morir muchas personas. Es un hospital de alta especialidad. Es al revés. Ahí se hacen maravillas. Así que no ocurre muy frecuentemente. El hecho es que una noche fallece una persona cerca de las doce y media, una de la mañana. Desafortunadamente las complicaciones de una prolongada enfermedad terminan con la vida de esta persona. La enfermera de guardia, el médico de guardia se encargan de declarar la muerte. Es una muerte de causas totalmente naturales. El cuerpo no va a ser enviado a ningún anfiteatro para hacer una autopsia. No es necesario. Con el acta de los médicos es suficiente. Se notifica a los camilleros y al personal que se encarga de amortajar. Es decir, de envolver el cuerpo en una tela especial para que vayan allá y todo aquello. La persona no tenía familiar que lo estuviera custodiando. Así es que el cuerpo sería llevado hacia el depósito de cuerpos, notificarían vía telefónica el óbito y esperarían instrucciones. Los camilleros llevan el cuerpo al elevador, descienden y comienzan a carretearlo para llevarlo allá. Conforme van avanzando en uno de los pasillos, uno de ellos se sorprende de una persona que vio. Vio a una anciana parada por ahí. Una mujer con un delantal que es una prenda muy propia de los campesinos, de la gente que trabaja el campo, de la gente humilde que utilizan su delantal de cuadritos con un suetercito azul. El cabello es canoso, totalmente canoso, amarrado en una especie de trenza larga atrás. Es una persona muy mayor porque está un poquito jorobada que camina. Cuando se topan con eso les sorprende a esa hora y en esa área que no es un área de visitas que no hay ahí consultorios ni nada. Lo único que está es el depósito y más allá el archivo que a esa hora está cerrada. Siguen con su camino porque les sorprende. El hecho es que colocan el cuerpo para que baje otra persona que se encarga de tomar datos y todo. Baja el doctor de guardia porque necesita llenar algún papel. Se encuentra con los camilleros y les pregunta quién es la anciana que acabo de ver. Todos vieron a la anciana. Momentos después está el médico en donde está el cuerpo está tomando algunos datos que estaban anotados en alguna parte no sé cómo era el tema. Cuando entra otra mujer que es médico médica la doctora trabaja ahí también sabe de la defunción y baja a apoyar con algún tema. Están los dos ahí cuando de pronto al mirar para allá en medio de la madrugada los pasillos están a oscuras porque solamente prenden una de cada tres lámparas por economía y están ahí voltean entra la anciana caminando despacio como la habían visto todos y se queda ahí a la altura de la vista de la ventana donde tienen ellos una especie de cristal como para identificación la ven que está ahí es una habitación separada es como si fuera una cámara de estas de la policía el depósito de cuerpos está aquí y allá está donde se sientan para ver la persona la ven ahí la ven como se mueve va camina hacia acá sale de la habitación la ven como avanza en dirección hacia donde están ellos momento en el que ya empiezan a ponerse muy nerviosos el médico la había visto primero pero no la había visto bien la había visto lejos en un pasillo allá al fondo y ahora la ven como viene para acá para donde está la puerta abierta de donde están ellos pero nunca llega la doctora que por cierto es un personaje con varios títulos y varios doctorados en ese momento era simplemente una doctora de guardia pero cuando ve aquello le dice viste a la señora viene para acá será familiar del señor no sé qué no sé cuánto se asoman no hay nadie el pasillo está vacío la única manera de salir de ese pasillo era caminando una distancia enorme dentro del mismo con donde hay un montón de cubículos cerrados porque son el depósito de tal cosa el depósito de tal otra el archivo el no sé qué no hay nadie en ese momento salvo este silencio raro y esta sensación ambos salen de ahí al día siguiente ya cuando van saliendo de la guardia platicaron con las demás personas casualmente la enfermera de guardia que estuvo esa noche también iba saliendo y están comentando con ella le dicen oye estuvo rarísimo bajamos al señor y había una anciana así y así que por un momento casi nos mata del susto porque desapareció completamente de pronto lo que aquella enfermera les dice una señora vio no es por espantarlos pero yo también la vi como que usted también la vio si en el cuarto junto al señor y cuando me acerqué a decirle que no podía estar ahí ya no había nadie nunca supieron quién era no se repitió ese esa aparición en particular venía a ver a esa persona muerta era un hombre mayor pero muy probablemente no era directamente su esposo ni nada no era tan mayor y sin embargo se acercó a despedirse así es que sí si hay historias ahí y claro también están las historias de las funerarias yo tuve ocasión hace algunos años de poder preguntarlo directamente a uno de ellos una persona entrañable un hombre ya mayor que había trabajado toda su vida en eso por alguna razón coincidimos un asunto de publicidad y de una campaña coincidimos y durante las entrevistas el jefe de aquel hombre decía que él jamás había visto nada era un hombre muy simpático que contaba que en sus 40 años en cementerios jamás había visto nada hubo una plática muy atractiva terminando se acercó aquel hombre y me decía no oiga el jefe nunca ha visto nada porque él no está abajo donde están los difuntos pero yo sí ¿quién le ha pasado a usted? si a mí me ha pasado muchas veces que cuando estoy atendiendo un cuerpo de pronto lo veo pues obviamente si estás atendiendo un cuerpo lo tienes que tener enfrente y lo estás viendo si es así pero lo estoy viendo parado atrás de mí ¿cómo es eso? me describí a una ocasión especial en la que un joven muchacho muy joven de unos 18 19 años decía que era un sujeto fuerte grandote había muerto trágicamente en un accidente algo le había pasado él no tenía forma de saberlo a él le traían el cuerpo de la camioneta de la funeraria se lo colocaban ahí él enchufaba los mecanismos para drenaje y después vendría el maquillista que se encargaba de la reconstrucción facial él se encargaba de vestirlo y demás el hecho es que está colocando aquello está limpiándolo el cuerpo venía muy lastimado todavía obviamente había sido un accidente terrible lo está lavando se agacha para tomar la manguera de succión para insertar la cánula está haciendo eso cuando percibe que alguien camina atrás de él su primera reacción es todavía no termino por favor si puede regresar un poquito después pensando que era el maquillista la persona que reconstruye todavía no termino podría usted regresar un ratito después me lo acaban de dejar pero no hay respuesta cuando él levanta la vista lo que alcanza a ver atrás de él es un hombre joven de pelo chino rubio vestido con una camiseta deportiva con unos shorts como si viniera saliendo de jugar fútbol que está parado ahí lo ve y cuando lo ve le va a decir usted no puede estar aquí esa área de no entrar no pase no se meta quien le dio permiso de entrar algo le va a decir algo cuando se le desvanece enfrente se queda viendo voltea y es cuando se da cuenta que es la persona que tiene frente muerta dice que en ese momento él se sintió no asustado no era la primera vez que veía algo esa vez fue cuando más lo notó pero esa vez lo único que hizo fue decirle descansa en paz descansa en paz me da mucha tristeza que hayas tenido que partir pero descansa en paz voy a rezar por ti ahorita déjame terminar mi trabajo siguió adelante dice que cuando acabó ya de hacer sus labores y llegó la persona del maquillaje él se sentó por ahí a un ladito e hizo una oración por el descanso de aquel joven otros de sus compañeros habían vivido cosas raras y habían salido corriendo pero en la gran mayoría de los casos decían nunca haber visto nada aunque este caballero insistía las más de las veces lo dicen para hacerse los valientes porque en las noches ahí abajo se llega a poner aquello muy feo usted que piensa simple sugestión signo de Lázaro fenómenos químicos el hecho es que al final del día en estos lugares ocurren fenómenos y tiene sentido déjeme que me salvo un poco de ahí y le comenté las tres hipótesis principales de la fantasmogénesis de por qué aparece una persona muerta es por miedo miedo al castigo eterno miedo al vacío miedo a lo desconocido por apego a algo algo natural por ejemplo a un ser querido a una familia a una casa a un auto los bienes materiales el oro el dinero lo que sea y por último al desconocimiento de su propia muerte si desechamos el miedo porque ahí no tendría caso el apego porque entonces se iría a pegar a donde están las cosas que quiere si no lo sabe probablemente siga vagando pero si no lo sabe y de pronto se ve fuera de su cuerpo es muy probable que siga su cuerpo durante muchas experiencias cercanas a la muerte las personas han asegurado que al salir del cuerpo pueden ver su cuerpo y pueden observar a los médicos operando a su alrededor o el accidente en el cual están casi perdiendo la vida y de pronto regresan así es que en teoría aquellos que han muerto y no se han dado cuenta plenamente de esto es muy probable que quieran seguir cerca de su cuerpo y en donde está el cuerpo ahí aunque claro en el primer caso en el llanto del niño es difícil de explicar por donde usted lo quiera ver en fin historias que ocurren en los depósitos de cadáveres y bueno muchísimos saludos para Luna Chismolillo para Armando Espinosa en Indian Tale North Carolina para Belinda Pérez en Puerto Rico muchas gracias por acompañarnos un fuerte saludo a nuestro amigo Patrick que siempre nos acompaña muchas gracias Patrick un abrazo por allá buenas noches y que descansen en paz y que no se han dado Gracias por ver el video.